hola a todos mi nombre es ángel droid y hoy estamos en un capítulo muy especial para el canal porque el día de hoy les voy a enseñar a cómo tener optifine o un optimizador en minecraft bedrock edition esta vez estamos en la versión 1.19.20 y créanme que si este vídeo tiene muchos likes y muchos comentarios seguiré subiendo esta versión de optifine ahora qué es lo que vamos a hacer pues facilito y esto va a ser para computadora no sé exactamente cómo sea en celular pero supongo que este tipo de paquetes de texturas se instala igual que muchos otros paquetes que sirven para la versión pocket edition o versión bedroom o versión windows 10 windows 11 como ustedes le quieran llamar ahora lo interesante de esto es que estoy moviendo la cabecita aquí de mi muñequita y bueno vamos a pasar de este lado porque les voy a dejar un link directo a lo que es el archivo van a tener aquí y luego de eso lo único que van a tener que hacer es descargarlo lo van a tener de este lado le van a dar doble clic y lo que vamos a ver es de que ha comenzado la importación me marca un error a mí porque yo ya lo tengo dentro de este lado y me dice que es un archivo duplicado pero ahorita vamos a ver ciertas diferencias en esta ocasión tengo el pur vanilla rtx que son las versiones de minecraft original pero simplemente con tecnología rtx porque sí que sí chicos esto también sirve para las tarjetas gráficas de nvidia que son de rtx en computadora y si no lo tienes pues no pasa absolutamente nada en todo momento siempre te va a ayudar ahora como pueden ver ahí arriba a la izquierda a la derecha creo tengo el contador de fps en esta ocasión lo tengo a 122 138 va variando dependiendo de la zona de que tantas cosas están cargadas por ejemplo aquí dentro de mi casa me estará a 100 fps 96 fps y todo esto bueno como tengo una computadora de la nasa puede utilizar 76 fragmentos pero por ejemplo qué es lo que pasa que ahorita tengo 47 48 51 es dependiendo de la zona en específico simplemente es por esto tenemos 56 y ya vemos que se está bajando allá hay un compañero y ahora salimos del juego tenemos una media de entre 60 y 90 60 a 100 fps espero por la computadora que tengo y ahora vamos a activar el paquete de texturas le vamos a dar en activar y es recuerden que este paquete de texturas tiene que estar siempre debajo de todos los otros paquetes de texturas que ustedes pongan ahora cosa importante este mismo paquete lo que tiene es un engranaje para qué va a servir el engranaje va a tener tres diferentes tipos de configuración predeterminada en esta ocasión la resolución número 1 dice que hay una balanceada balanceada optimización en la número 2 una alta optimización o en la número 3 una máxima optimización ya si con su computadora obviamente no les arranca o no les va o les baja muchos fps esta sería la opción ideal ya si quieren que solamente suba medio pues aquí y sin quiere que les ayude tantito para llegar ya casi casi a los 60 fps pues denle aquí el chiste lo ustedes lo van a ver yo le voy a dar aquí para que se note cómo es la diferencia pero antes de eso vámonos para acá le damos a ti y bueno ya estaría no estaría en esta resolución pasamos para acá ahora sí se está cargando el paquete de texturas aquí aparece una nueva interfaz es la versión 5 y así les va a aparecer su minecraft como tal ahora lo único que tenemos que hacer es entrar a nuestro mundo y ver la diferencia de fps como ya les había dicho teníamos una variante de entre 60 y 100 fps ya estamos en los 119 fps justamente en el lugar donde lo dejamos anteriormente estamos a 160 90 91 y obviamente pues estamos en una tasa muy fija fija de fps estables y otra de las cosas es que si ustedes entran a settings va a ver aquí que puede haber un fps post esto pues dependiendo de cómo ustedes quieran hacer esto lo van a activar o lo van a desactivar esto supuestamente ayuda en todos los dispositivos ya es cosa de que ustedes prueben cada uno y también va a haber tres opciones de buy sync esto es para que no se les vaya muy rara la pantalla que no se vuelque que no parezca que esté cortado en pedacitos y yo la que les recomendaría para que tengan más fps es sin sincronización vertical en esta ocasión subirán los fps nada más que ahorita se está acostumbrando está haciendo todo lo que tiene que hacer y cada vez que cambien esa configuración de buy sync tienen que salirse del mundo y volver a entrar ya ha tenido pues eso pues verán ahora sí el cambio ya tenemos aquí 78 114 117 107 ya ha subido de una de un promedio de 60 a 100 a 112 se subieron como 10 fps pero hay que tomar en cuenta que yo tengo las especificaciones más altas por el hecho de que la computadora es súper ultra mega buena y ahora sí vamos a probar otra cosa vengamos para acá ya ustedes en generaciones o personas que no tienen tarjetas rtx se pueden ir retirando porque ahora vamos a pasar con la optimización de lo que es el rtx ahora vamos a quitar este texture pack le vamos a poner en que lo quitemos claro que sí lo vamos a desactivar y vamos a probar el rtx de manera nativa en el juego vamos a entrar al mundo ya saben que en computadora con una tecla teniendo una tarjeta de rtx van a poder cambiar de estos que son 138 fps 176 fps a lo que es esto ahí estamos tenemos la tenemos esto lo que es el rtx no ahí está perfectísimamente ahora vámonos de este lado tendríamos que irnos a lo que es el vídeo vamos a poner todo el trazado de rayos a 24 que ahora sí le va a costar un poquito de trabajo a la computadora vamos en aproximadamente vamos a ver windows r windows r 79 fps es con toda la distancia recorrida o sea con toda el área recorrida hasta enfrente lo más lejano posible tenemos una media de 83 92 82 y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el paquete de texturas vamos para allá lo mismo pero más barato no vamos a pasar de este lado activamos otra vez el paquete de texturas venimos para cada paquete de textura lo alzamos para arriba lo bajamos al segundo siempre es en el segundo al lado del paquete de textura de minecraft normal y le ponemos una altísima optimización ya con esto le vamos a dar a que si todo esto va a volver a cambiar de interfaz efectivamente lo tenemos ahí le damos en jugar en el mundo este y ahora sí que sí hermanos y hermanas droides y droidas lo tenemos ahora vamos a ver tenemos una media de 88 84 77 se ve que va subiendo se ve perfectamente que va subiendo y ahora vamos a ver configuraciones y tal vámonos para acá nos tenemos que ir a vídeo en sincronización adaptable este estaría guapísimo y como ven lo tenemos en fps es máximo sexto hasta el tope para que les vaya súper mega bien ya con esto podemos ver que tenemos mucha iluminación de sol y vamos a 90 fps estables que antes estábamos a 80 subió 10 fps es no es tanta la diferencia conmigo pero ya les digo es por la computadora lo que sí les va a funcionar es a ustedes vayan probando este mod ya les enseña más o menos cómo ponerlo cómo instalarlo cómo dejarlo todo bien y bonito y bueno chicos yo me voy despidiendo aquí así que espero que les haya gustado bastante si les gustó este vídeo denle un like comenten y compártanlo con todos sus compañeros suscribanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos mi nombre es ángel droid y nos estaremos viendo hasta la próxima entrega hasta luego droides adiós